Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala. El ministro de Gobernación, Henry Reyes Mazariegos, atendió a los pobladores de Nahualá, Sololá, para escuchar sus peticiones en torno al conflicto territorial con Santa Catarina-Extahuacán, con quienes se comprometió al fortalecimiento de la seguridad por medio de diferentes acciones, como el incremento policial. Y no duden que como gobierno central, por instrucciones del señor presidente de la República, Alejandro Yamatey, y en mi calidad de ministro de Gobernación, vamos a dar respuesta a esta petición que están haciendo. Como ministro de Gobernación, y en la calidad de prestar la seguridad a los ciudadanos guatemaltecos, me comprometo a poder poner una subestación de la Policía Nacional Civil en el departamento y específicamente en estos dos municipios, buscando el equilibrio, buscando la objetividad y buscando cada una de esas solicitudes de un local y de los insumos necesarios para nuestra Policía Nacional Civil. Debido a las disputas territoriales, el titular de la cartera del interior aprovechó para hacer un llamado al diálogo. Hay que recordar que hay una mesa de diálogo liderada por el señor vicepresidente de la República, la cual él lleva como la autoridad máxima, como parte de las autoridades máximas de este país. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.